¿Cuál es el punto de intersección entre la espiritualidad y los negocios? Como sabes, mi nombre es Alex Bresowski y no hay mejor persona de contestar esa pregunta que Ítalo Espinosa, mi querida tribu digital. Quiero que sepas que Ítalo es coach certificado de tribu digital. Ítalo lleva años y años y años aprendiendo diferentes caminos de espiritualidad, como te vas a dar cuenta. Pero no solamente eso. Ítalo, además del camino espiritual que ha recorrido, ha recorrido también diferentes caminos en el terreno de los negocios. Y no solamente negocios digitales, sino también negocios físicos. El día de hoy vamos a aprender, número uno, diferentes principios de los temas espirituales que puedes tú implementar en tu negocio digital. Que te pueden ayudar no solamente a ganar dinero, que no es el objetivo principal, sino lo más importante, a sentirte mejor, a sentirte bien y a ayudar de mejor forma a las personas. Vas a aprender también en este episodio del podcast el cómo Ítalo puede dar lecciones de uno de sus negocios que es eventos físicos. Ítalo tiene un negocio muy grande de eventos físicos presenciales con miles de personas. ¿Y cuáles son las principales lecciones que tú puedes aprender, emprendedor digital, en tu negocio digital? Si tú das eventos webinars, eventos en live streaming, en Facebook Live, en YouTube Live y haces este tipo de eventos digitales, cuáles son las principales lecciones de los eventos físicos y cómo incorporarlas en tus eventos digitales. Ítalo también nos va a platicar de otro de sus negocios que son gimnasios y cómo a través del uso de las membresías en los gimnasios, él puede darte grandes lecciones para también vender membresías en el mundo digital. Por favor, por ningún motivo quieres perderte el episodio del día de hoy. Como sabes, es totalmente gratis y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, suscríbete a este canal. Si estás viendo esto en YouTube, vas a ver un botón en este player, en el reproductor de video, en donde con un clic puedes suscribirte y no perderte ningún episodio. Y si estás escuchando esto en Spotify o en cualquier herramienta, plataforma de audio, puedes suscribirte también. Te pido que lo hagas. Y número dos, te pido que recomiendes este podcast a todas las personas que tú puedas. Créeme, como sabes, es totalmente gratis. Lo hacemos para ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y tú eres clave para que alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Y esto va a ser solamente compartiendo el episodio del día de hoy. Una vez dicho eso, te doy la más cordial bienvenida a este episodio. Y te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Alex Berezoso. Mi queridísimo Ítalo, no sabes el gusto que me da, como siempre, saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. No sabes lo especial que es para mí también, mi querido Ítalo, platicar contigo el día de hoy. Mi querida Tribu Digital, tal vez no lo sepas, pero si algo te gusta de las luces, las cámaras, la calidad de este podcast, al 100%, el responsable es la persona con la que estoy hablando el día de hoy, que es el coach certificado de Tribu Digital, mi queridísimo Ítalo Espinosa. Porque cuando empezó la pandemia, hace algunos años, que yo me di cuenta de que mi dojo, en donde mi equipo venía físicamente a trabajar y ya no podían hacerlo, era un espacio muy grande que yo no quería perder. Y tomé la decisión de construir el set que ves en este momento. Y yo no tenía la menor idea de cómo hacer un set, no sabía y no conocía la tecnología de live streaming, que es cómo utilizar capturadoras y cámaras y luces y mesas de sonido y mesas de audio y todo lo que mi querido Ítalo me enseñó. Y Ítalo lo que hizo fue ayudarme de forma totalmente desinteresada. Y desde el día uno tuvo una paciencia impresionante en explicarme paso a paso, mi querido Ítalo, cómo hacerlo, que de hecho la pregunta que te quiero hacer, antes de hacértela a ti Ítalo, te pregunto a ti, mi querida Tribu Digital, y quiero que lo escribas en los comentarios debajo de este video, si quieres que en otro segundo podcast, mi querido Ítalo y yo hablemos de tecnología de comunicación, de cómo construir un set, si tú eres coach y si tú quieres transmitir podcast o videos, si quieres tú aprovechar esta tecnología, entonces escríbelo. Ahora, una de las primeras preguntas, mi queridísimo Ítalo, que te quiero hacer es justamente esa. Honestamente, y tal vez nunca te lo había dicho, me impresionó Ítalo la forma totalmente desinteresada con la cual me ayudaste y no solamente me ayudaste, sino que lo hiciste por horas y horas y horas y horas y muchísima paciencia y me escuchabas y te conectabas conmigo, etc. Y evidentemente que era pandemia y tus negocios, me lo platicaste, estaban totalmente parados y eso lo entiendo, pero aún así, no todo mundo utiliza su tiempo para ayudar a las demás personas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde viene esa habilidad tan grande que tienes de ayudar sin esperar absolutamente nada a cambio? ¿De dónde viene esa energía o de dónde viene ese interés? Viene de mi madre, mi querido Álex. Desde muy niño siempre vi a mi madre ayudando a muchas personas desinteresadamente. A pesar de que ella podía estar con muchas necesidades, ella siempre tenía un espacio para guiar a las personas, para darles un consejo. En mi casa pasaban, 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 pasaban mujeres, hombres, adultos, venían a hacerle preguntas a mi madre y siempre veía cómo ella ayudaba y veía la felicidad con la que las personas salían de mi casa. Entonces esa intención de ayuda sin esperar nada a cambio viene de ella. Y honestamente se sentía, porque algo que más admiré en ese momento de ti, Ítalo, es de que yo sabía la angustia por la que estabas pasando en el tema de tu propio negocio. No estabas en un momento de paz, no estabas en un momento de calma. Evidentemente que tal vez sí lo estabas porque eres una persona y más adelante hablaremos de ese tema totalmente espiritual. Posiblemente a pesar de el caos, lograbas estar en un lugar central de paz. Sin embargo, no es fácil, no es fácil cuando tus negocios eran, y hablaremos también de ese tema, eventos en vivo, gimnasios. Y yo te diría que si hay industrias que se afectaron totalmente por la pandemia, de las que más se afectaron, además de restaurantes, hoteles, etcétera, fueron evidentemente que número uno eventos en vivo y número dos gimnasios. Y tú estás en los dos y de eso vamos a hablar más adelante. Y a pesar de que tus dos negocios se paralizaron casi al 100%, tú tenías la paz, la paciencia, la calma de ayudarme a construir el set de Tribu Digital. Entonces, es una gran lección para mí. Siempre fue una gran lección para mí el hecho de que lo hicieras de esa forma. Y otra cualidad que yo percibí en ti, que es una cualidad que yo nunca he tenido y que admiro mucho de ti, Ítalo, es la cualidad de la paciencia. Creo que algo que aprendí de ti y algo que admiro muchísimo de ti es que eres una persona que puedes sembrar y puedes permanecer años junto a la semilla, esperando y regándola y esperando con muchísima calma y mucha paciencia a que los proyectos vayan tomando forma. Me ha tocado vivirlo en tu proyecto, por ejemplo, de Mundo Yogi, que ya va despegando y ya está solidificando muchísimos proyectos y no sabes el gusto que me da. Pero yo admiro que vas estudiando un curso con un mentor, con otro mentor, con otro mentor. Vas armando el rompecabezas poco a poco y tienes una cualidad que muy pocos emprendedores tienen, pero que es fundamental e indispensable para construir cualquier negocio, que es la paciencia. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta lección de la paciencia? ¿De dónde la aprendiste? Cuando conocí a mi maestro espiritual, él lo primero que me dijo es, tienes una misión, me dijo. Y me dijo, tienes que hacerme una tesis acerca de la humildad. Y a mí me costó bastante, la verdad. La paciencia está directamente relacionada con la humildad, porque se trata de entender que no todo lo puedes controlar. Y además de eso, de entender que uno tiene que fluir con lo que está pasando en la vida. En mis otros negocios nunca fui de esa forma. Al contrario, era soberbio, era gritón, pasaba estresado. Hasta que un momento hice clic y empecé a hacer un cambio y ahí fue donde entré a yoga. Pero principalmente la paciencia llegó con el aprendizaje de la humildad que mi maestro me indicó y me instruyó que tenía que aprender y hacer una tesis universitaria acerca de ello. Por lo tanto, comencé a estudiar muchísimo la humildad. Y eso me trajo bastante paciencia. Claro, pero la pregunta es la siguiente, porque en dónde encontrar el balance justo entre la paciencia, pero al mismo tiempo en ocasiones hacer que las cosas sucedan. Yo te decía que yo no tengo tanto la cualidad de la paciencia, sino todo lo contrario. Y me ha ayudado esa falta de paciencia muchas veces a acelerar cosas que de otra forma hubieran tomado demasiado tiempo, a crecer tal vez un negocio más rápidamente o a saltarme ciertos pasos. Por ejemplo, en la preparatoria me salté un año porque yo ya estaba harto de la escuela y quería pasar a la universidad y hablé con el director. Lo convencí de que no era necesario el último año, que ya tenía suficiente conocimiento. Lo convencí y me salté un año. Evidentemente que me aceleré el camino. Me pude haber saltado varios principios, educación, etcétera, pero me aceleré el camino y en mi negocio me ha ayudado bastante. Sin embargo, en ocasiones reconozco que la falta de paciencia también ha jugado en mi contra. Entonces, ¿en dónde encontrar en el tema de negocios un balance en donde hay que ser paciente, pero al mismo tiempo en dónde entra esa falta de paciencia y ese hacer que las cosas sucedan y ese a veces sí saltarte algunos pasos para acelerar cada proceso de negocio? Es una gran pregunta y te la voy a responder con la ley de atracción, que probablemente la tribu digital la conoce muy bien. De hecho, hay un libro de eso que se llama El secreto, que se los recomiendo. Pero en la ley de atracción hay una confusión súper importante y tiene que ver con cómo hacer que las cosas sucedan realmente. Nosotros los yoguis sabemos que eso tiene que ver con una parte de la mente, pero la mente tiene múltiples dimensiones. Dicho esto, hay una ley universal que es la ley del vacío. Cuando tú entiendes la ley del vacío, entiendes que atraer las cosas implica también un pensamiento. Y esto, llevado a los negocios, es lo mismo. Significa hacer espacio, crear espacio en tu entorno, pero principalmente en tu interior, en tu sistema nervioso central, para que pueda ingresar algo que no genere presión, que no genere estrés y que no genere caos. Porque el caos, la presión y el estrés, se produce porque no tienes espacio en el momento que estás atrayendo algo a tu vida. ¿Se entiende? Claro, pero la pregunta es, hablemos de resultados. Aterrizando esto en, tú quieres un resultado específico. Por ejemplo, soy un coach, un emprendedor digital, y tú has sido coach de varios de los alumnos, y hablaremos de eso más adelante, de tribu digital. Y alguien te dice, es que Ítalo, necesito pagar las cuentas, necesito que mi negocio despegue en tres meses o en seis meses máximo. Y suena muy bien el tema de crear espacio, etcétera, pero quiero aterrizarlo. Es excelente crear espacio a nivel espiritual, a nivel metafísico. Vamos a aterrizarlo. ¿Cómo le haces cuando alguien en la realidad sí necesita acelerar cierto proceso de negocio? ¿En dónde encontrar ese balance entre decir, tienes que ser paciente, siembra y riega, etcétera, pero al mismo tiempo tienes que también hacer que las cosas sucedan y obtener la palabra más importante de negocios, que es resultados? ¿En dónde encontrar ese balance? Hay algo que tú me enseñaste cuando estábamos comenzando a conversar, y tiene que ver con la abundancia, que está relacionado a lo que tú me dices. Tú me decías, Ítalo, tú querés enseñar abundancia, pero en este momento eres abundante, y la respuesta era no, porque tenías muchísimas deudas, porque la pandemia me había llevado a ese estado. Dicho esto y siguiendo con la ley de atracción, hay otra ley importante, que tiene que ver con entender que no debes atraer algo desde la necesidad, debes atraerlo desde la tranquilidad y la plenitud. Por lo tanto, si tu ser, hablemos de cuerpo, mente y alma, para bajarle un poco más, si tu cuerpo, tu mente y tu alma están tranquilos, están en paz, están en armonía, entonces vas a atraer cualquier cosa a tu vida, incluso los tantos dólares que necesitas para fin de mes. Pero como el ser humano, en su mayoría, está en caos, está en sufrimiento, entonces cuesta que la ley de atracción funcione. Por esa razón, en relación a los resultados, lo primero es estar tranquila, es estar tranquilo, y desde ahí, comenzar a visualizar, y por supuesto, soy empresario igual que tú, poner los objetivos, poner las metas, y ver, y trabajar cómo lograr y cumplir esas metas y objetivos. Claro, pero como tú dices, que no venga desde una necesidad, desde una urgencia, y sobre todo, desde alguna palabra central, que es desde el miedo. Y es difícil por el cableado interno que tenemos. Es muy difícil, porque nuestro cerebro, muchas veces, y estamos hablando a nivel, nuestro cerebro reptiliano, que quiere sobrevivir, y que tiene pánico de que no puedas pagar las cuentas, y de que tu familia se muera, porque no hay comida en la mesa. Y ese pánico y ese miedo, es el que te hace muchas veces, o nos hace, como emprendedores, pensar, como tú dices, Ítalo, desde una necesidad, porque nuestro cerebro no se quiere morir, ni nosotros, ni nuestra familia. Entonces, ¿cómo lograr dar el salto, de operar desde esa frecuencia inferior, en donde somos simplemente una máquina de miedo? A un entendimiento superior, en donde tú y yo sabemos, Ítalo, que si tú elevas tu frecuencia, y operas desde el amor, la compasión, ayudar a la gente, y crear un producto desde esa tranquilidad, te va a ir mejor. Pero, ¿cómo dar ese salto? Porque nuestro cerebro, y nuestra biología no nos ayuda. ¿Cómo hacerlo? Porque el entendimiento lo tenemos, lo estamos explicando, pero ¿cómo dar el salto? Bien, mira, hay tres pasos para eso, pero primero entiendan, y entendamos, que eso está sucediendo, en la frecuencia de la mente. La mente, está automatizada, y al estar automatizada, en su mayor, porcentaje de tiempo que vivimos, además está operando desde el miedo, porque los sistemas, en los que vivimos, operan desde el miedo, para ejercer control. Dicho eso, el paso número uno, es reconocer, lo que está pasando en tu mente. El paso número dos, es experimentar, aquello que está pasando en tu mente. Pero, Ítalo, ¿de qué forma puede experimentar? La experimentación, se produce en tu cuerpo físico, con la sensación, de aquello que se está produciendo en tu mente, que estamos hablando del miedo, pero, puede estar pasando, que tienes un problema con tu pareja, o tienes un problema con tus hijos, y eso genera un comportamiento emocional, que a su vez genera una sensación, en tu cuerpo físico. Y el paso número tres, es, dominarlo. ¿Cómo podemos dominarlo? Y aquí, viene un, aquí vienen las herramientas. Tribu Digital, es una gran herramienta, y te lo digo, desde el corazón, porque, yo hice tu curso, de hecho, fue el primer curso que hice, en el mundo digital, y es una herramienta, muy poderosa, para cambiar la frecuencia, de la mente. Por lo tanto, entraría en el paso número tres, pero antes del paso tres, el que está escuchando acá, en la tribu, debe reconocer, lo que está pasando, que te genera, esa baja frecuencia, luego, experimentala, siéntela, atrápala, acéptala, y luego, hace el curso, y cambia la frecuencia, y vamos con todo, para adelante. Lo que leo entre líneas, lo que leo entre líneas, de lo que nos dice Cítalo, es de que, tu mente, no eres tú, tu mente, no eres tú, y por lo mismo, la puedes observar, y analizar, y entender, y alejarte, y alejarte, porque, como tú dices Cítalo, ese proceso de miedo, sucede en tu cerebro, y en tu mente, pero tú no eres, tu cerebro, tú no eres tu mente, y tú lo puedes, puedes trascender, y cuando lo observas, y cuando te das cuenta, de esos procesos, es un primer paso, muy importante, porque eso te permite, ascender a otro tipo, de frecuencia, ¿es así? Es así, y aquí hay dos cosas, súper importantes, que tú mencionas, una cosa es el cerebro, y la otra cosa, es la mente, el cerebro, es lo que estudian, los científicos, pero si yo hago, un corte transversal, en el cerebro, es decir, lo parto en dos, yo no voy a sacar la mente, hay un libro, que se llama, Un puente entre dos mundos, este libro, fue una entrevista, que le hicieron al Dalai Lama, unos científicos chilenos, y una de las preguntas, que le hicieron fue, le empezaron a poner, todas estas cositas, para investigarlo, y medir la frecuencia, y le pregunté, y el Dalai Lama le decía, pero por qué me las pones, solo en la cabeza, por qué no me las pones, en la mano, en mi codo, en mi rodilla, en mis pies, y después hablaron de la mente, en definitiva, lo que él estaba diciendo, es que la mente, está en todas partes, claro, dicho esto, el sistema nervioso, está directamente, relacionado con tu cerebro, por lo tanto, para poder estar bien, y para poder lograr resultados, entender que hay que, ajustar el sistema nervioso, y relajarlo, en relación a la mente, tal como tú dices, la mente no eres tú, hay múltiples teorías, pero en definitiva, si la mente no eres tú, entonces, ¿qué es? lo que me gustaría, lo que me gustaría, que entendieran de la mente, es que la mente, es una entidad, como, como una manzana, como un vaso, como un micrófono, que está acá, al momento, que tú entiendas, a la mente, como una entidad, entonces, lo que tienes que hacer ahora, es relacionarte, con tu mente, igual como te relacionas, con tu pareja, y cuando te hablo, de la pareja, con la pareja, tenemos múltiples desafíos, todos los días, por lo tanto, con tu mente, también los vas a tener, observa a la mente, como, una pareja, y empieza a relacionarte, con ella, hasta que de un momento, a otro, logres dominarla, 24-7. Claro, y excelente la respuesta, mi querido Italo, porque persigo entonces, que hay una diferenciación, muy importante, que yo no había hecho, y que estás haciendo, en este momento, y son dos soluciones separadas, entonces, la primera, es tu cerebro, es tu cuerpo, es tu sistema nervioso, y como decías, y tú eres un experto en eso, ahorita, la solución ahí viene, pues, haz ejercicio, haz yoga, haz movimientos, haz, come bien, duerme bien, haz tu ritual de arranque, y de alguna forma, y como dice Tony Robbins, primero empieza por la fisiología, para ayudarte, porque, muchas veces también, por más que son partes separadas, la otra entidad, que es la mente, se deja afectar, por cómo te sientes fisiológicamente, pero el paso uno, el pilar más importante, es el que dices, es, tu sistema nervioso, es fisiológico, y la solución es, movimiento, cuerpo, etcétera, ahora, la otra que es la mente, como dices tú, Ítalo, es una entidad, y esa entidad, es esa, esa, eh, ese compañero de cuarto, que tienes desde que naces, hasta que te mueres, que es muy incómodo, y muchas veces, te habla peor, que es tu peor enemigo, eh, porque muchas veces, si, si tú le hablaras, como te habla tu propia mente, a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, imagínate la mala relación, que tendrías, y sin embargo, esa entidad, que dice Ítalo, este compañero de cuarto, incómodo, que tienes desde que naces, te habla peor, que cualquier otra persona, ¿por qué? porque está asustado, o está asustada, entonces, y ahí como dices, discúlpame, cuando tú dices, está asustado, la pregunta correcta, ahí sería, ¿de qué está asustada la mente? y la respuesta es esta, la mente está asustada, porque no quiere, que la domines, porque la mente, sabe que cuando tú la dominas, tomas el control, de tu vida, y ahí cambian, la frecuencia, la vibración, y toda tu energía, y vas a poder construir, lo que tú quieras, entonces, entendamos, que la mente se asusta, porque, no quiere ser controlada, ¿cómo podemos reconocer, que la mente está asustada? de esta forma, cuando la mente, quiere tomar el control, Alex, la respiración, se corta, automáticamente, y por eso que, existe la meditación, y el yoga, porque el yoga, y la meditación, te ayudan, a que tu respiración, no se corte, en ningún momento, claro, excelente, mi querido Ítalo, vamos a dar una vuelta, a 180 grados, pero mi querida tribu, como te das cuenta, Ítalo es experto, en el tema, de espiritualidad, que de eso vamos a hablar, más adelante, y te voy a invitar también, a formar parte, de sus entrenamientos, y sus programas, y créeme que te conviene, es una persona, de alto nivel, como te das cuenta, ¿verdad? Pero, quisiera platicar, Ítalo, de tu camino, no como emprendedor digital, todavía, sino como emprendedor, me llamó mucho la atención, en un documento, que me mandaste, hace algunos días, en donde platicabas, algo bastante brillante, y bastante inteligente, que hiciste, cuando eras niño, que era, eras muy bueno en canicas, y le ganabas, a la mayor parte, de los niños, de la escuela, en canicas, y luego, les vendía sus canicas, que les habías ganado, entonces, no solamente, no solamente eres bueno, eras bueno en las canicas, eras bueno en algo mejor, que era en la persuasión, desde niño, y en la habilidad, de generar un ingreso, sin embargo, en otro, en otro momento, de ese documento, me platicabas, que creciste, en una familia, de clase media baja, si lo escribiste, entonces, la pregunta es, si no tuviste, o tal vez no tuviste, no sé, y eso es lo que quiero, que me platiques, un modelo de, alguien con éxito económico, y que entendiera, el mundo de los negocios, y tú desde niño, lo entendías, desde donde vino, tú ya naciste, con esa habilidad, de emprendedora, o la aprendiste, de algún tío familiar, o de donde viene, esa sangre, emprendedora, que tienes, y tal, gracias por la pregunta, es una gran pregunta, porque implica, un montón de cosas, como por ejemplo, la identificación, pero para responder, tu pregunta rápidamente, no tuve un modelo, la única fuerza, que me hacía salir adelante, era la necesidad, y esto se contrapone, con lo que hablamos, al principio, porque, en definitiva, la necesidad del día a día, o ver a mi madre sufriendo, me dolía el estómago, y yo solamente, en mi interior decía, tengo que hacer algo, para salir de esta situación, y, lo hacía, y siempre tenía dinero Alex, siempre generaba dinero, siempre me compraba, las cosas que yo quería, siempre compraba, la mercadería de mi casa, cuando mi mamá trabajaba, ella me pasaba el dinero, para que yo lo administrara, era el hombre de la casa, porque mi padre no estaba, a pesar que tengo, un hermano mayor, yo era el que estaba, como a cargo de todo mi hermano, hacía aseo en mi casa, planchaba, cocinaba, mientras mi mamá trabajaba, y además generaba dinero, entonces, nuevamente aparece mi madre acá, de esa intención profunda, de querer ayudar a tu madre, que está sufriendo, y que tú no quieres verla sufrir, entonces, yo me imagino, que cuando niño y joven, siempre estaba vendiendo de todo, para poder ayudarla a ella. Claro, y, honestamente, admirable Italo, y sin darte cuenta, cuando estabas creciendo, estabas formando, estabas aprendiendo, dos grandes lecciones, la primera, es de tu mentora, de tu madre, en donde, te estaba enseñando, no con las palabras, sino con el ejemplo, te estaba enseñando, a ayudar, te estaba ayudando, a enseñando, a servir, a los demás, de forma totalmente desinteresada, que eso te iba a dar, el regalo más grande, que es paz y bienestar, número uno, y número dos, evidentemente, que es una herramienta, que me imagino, y vamos a hablar más adelante, de eso, has utilizado también, en los negocios, porque no hay forma, de vender un producto, si no te enfocas, en ayudar a las personas, esa es la primera lección, que yo veo, que estabas aprendiendo, de tu madre, y por otro lado, estabas también, aprendiendo, por necesidad, de ayudar a tu mamá, a utilizar, esa desesperación, y ese problema, y esa crisis, y esa necesidad, y esa desesperación, que sentía tu madre, y verla sufrir, convertir, esa gasolina, y esa energía, en un motor, para hacer, que las cosas sucedan, porque muchas personas, son pocas, las que tienen, ese entendimiento, y es una gran lección, para Tribu Digital Ítalo, porque, no eres la única persona, Ítalo, que se ha enfrentado, con, personas a su alrededor, que tienen problemas, estás de acuerdo, muchísimas personas, crecen, en ambientes, y en familias, y en situaciones, muy adversas, sin embargo, el utilizar, los problemas, como una gasolina, y como un motor, es algo, totalmente admirable, entonces, te felicito, y es así, mi querido Ítalo, que esas son las dos, grandes lecciones, hay alguna adicional, que quieras agregar, hay una muy importante, que tiene que ver, con el ego, en los negocios, el tener esta necesidad, de niño, de adolescente, fue generando, mucho ego, porque, en definitiva, uno no sabía, cómo, representarse, en las relaciones, y en la sociedad, por lo tanto, el ego, iba apareciendo, iba apareciendo, pero en definitiva, ese ego, aparecía, para poder protegerse, dicho esto, eso se llevó, a los negocios, y me hizo muy exitoso, en los negocios, sin embargo, hubo un momento, que ese ego, se rompió, y ahí es donde, empiezo a cambiar, un poco, mi visión de las cosas, entonces, la lección aquí, es que hay que tener, mucho cuidado, con que, independiente, que uno tenga, esta fuerza interior, de poder hacer todo, por la necesidad, o por lo que sea, el ego, se puede jugar, una muy mala pasada, en el bienestar personal, que es lo que a mí, me sucedió, en algún momento, de mi vida. Claro, pero por qué crees, que se empezó a construir, o a fortalecer ese ego, cuando empezaste, a tener éxito, a generar un ingreso, a ganar dinero, o cuál fue la fuente? Fue un poco antes, y fue porque, el ego se construyó, debido a que, como siempre estaba solo, el ego, me hacía, ver, frente a personas, como, el mejor, o como aquella persona, que podía sacar todo adelante, o como, el líder del grupo, siempre, he estado, en esos espacios Alex, en la adolescencia, después en, en la universidad, por ejemplo, en la universidad, contarte, yo nunca he bebido alcohol, en mi vida, y nunca he fumado, en mi vida, por lo tanto, siempre he sido, como un bicho raro, en los entornos, en los que estoy, por lo tanto, siempre como que, ese ego, se iba fortaleciendo, 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 pero siempre, en comparación, con los otros, y de alguna u otra forma, eso fue muy efectivo, en los negocios, porque el ego, te hace llevar, te hace ir hacia el éxito, en definitiva, y es lo que, quizás vamos a hablar en un ratito, con las preguntas que me hagas, porque, mundo yogui, que es mi actual negocio, es una forma completamente distinta, de llevar el negocio. Claro, claro, ahora, ese ego, lo mismo que te hice la pregunta anteriormente, ¿en dónde es el balance? ¿en dónde es el balance? Porque yo te veo, y te veo, en los eventos en vivo, que más, que vamos a hablar también, y en los eventos en línea, y cómo te desenvuelves, y cómo hablas, etcétera, y te ves con mucha confianza, eres una persona que tiene carisma, evidentemente, eres una persona que brilla, en el escenario, y que brillas con la gente, y de alguna forma, eso, viene también de la confianza, pero cómo distinguir la línea, y ahí va la pregunta, ¿cuál es la línea que divide, la confianza, y el ego? Es una gran pregunta, que me costó años entenderla, cuando me subo a un escenario, como animador de eventos, o como speaker, siento exactamente lo mismo, que cuando hago una clase de meditación, de yoga, o de fitness, esa sensación, es la que me hace fluir en el escenario, cuando estoy en esos escenarios, o en ese momento de mi vida, mi mente, no tiene el control de las cosas, es un fluir constante, cuando bajo del escenario, aparece el ego, y el ego, para mostrarte que tú eres el mejor, por lo tanto, ahí hay dos opciones, o lo apagas, o lo tomas y lo elevas, en una parte de mi vida, lo tomé, y lo elevé, en esta parte de mi vida, lo tomo, lo escucho, y lo apago. Claro, y es una gran división, y mucha gente, como sabe, cita lo que escucha, el podcast de Tribu Digital, son o coaches, o líderes de opinión, o personas que tienen un mensaje, y que van a hacer webinars, y que van a hacer cursos digitales, transmisiones en vivo, etcétera, entonces, la pregunta es, tú dices, cuando yo estoy en el escenario, se apaga el ego, y dejo fluir, y me conecto con esta energía diferente, ¿cómo? Si yo no soy Ítalo, yo soy María, yo soy Juan, yo soy Felipe, yo soy Pedro, estoy empezando mi negocio, voy a hacer mi primer webinar, ¿cómo le hago para, para fluir, como tú estás diciendo, que no venga desde un lugar de arrogancia, y que no venga desde un lugar de inseguridad, y de ego, y de miedo, etcétera, sino que venga desde otra posición, pero que proyecte, una energía, que dé confianza, porque finalmente, es muy difícil, seguir a un líder, que no transmite confianza, pero, ¿cómo le hace a alguien, que está empezando, que escuche el podcast de Tribu Digital, para apagar el ego, y aún así mostrar esa confianza, cuando esté en el escenario, como dices que tú lo estás haciendo? Hay varias cosas acá, pero, la más importante es esta, cuando empecé a enseñarte tecnología, lo primero que te dije fue, no te voy a enseñar tecnología, te voy a enseñar, a sentirte cómodo, con la tecnología, la comodidad, está directamente relacionada, con lo que dije, del secreto, y cómo funciona, esta ley de la necesidad, tienes que sentirte tranquilo, tienes que sentirte cómodo, con lo que estás haciendo, y eso no es mental, eso es corporal, y cuando digo corporal, aquí entran dos grandes temas, que es para otro podcast, que es, intelecto, versus percepción, el intelecto, es todo lo que tú has aprendido, en tu vida, los libros que lees, lo que has estudiado, y el intelecto, es el que crea, la gran parte del ego, sin embargo, en tu cuerpo físico, tu cuerpo, se mueve, se para, se pone, en función, de lo que está pasando, en tu intelecto, porque, la mayoría de los seres humanos, se ha entrenado, en su intelecto, en el momento, que cambian las cosas, a tu percepción, que tiene que ver, con tu cuerpo físico, con tus sentidos, con tus 10 cuerpos espirituales, entonces, el ego va a cambiar, porque vas a percibir, la frecuencia, la vibración, y la energía, de lo que está pasando, permíteme contarte, esta, ayer, y hoy día, estoy tomando ahora, clases de batería, y, como sabes también, toco saxo, pero, estaba en mis clases de batería, y el profesor, me enseñaba, y yo lo escuchaba, y yo le decía, profesor, algo me pasa en el cerebro, no estoy haciendo la conexión interneuronal, y él se reía, permítame cerrar los ojos, le dije yo, cerré mis ojos, y pum, papapum, papapapapum, y salió perfecto, fluido, porque, me conecté, con lo que estaba pasando, en mi cuerpo, entonces, el aprendizaje sería, deja el intelecto, por un momento, y conéctate un poco más, con las sensaciones, de tu cuerpo, que es el primer paso, de la percepción, el primer paso, entonces, sería la percepción, de ti mismo, de tu cuerpo físico, y la percepción, del exterior también, o eso es un segundo paso, el estar, en el escenario, el estar presente, con la audiencia, con el público, con todo lo que está pasando, o más bien, es estar, estar, estar presente, en ti mismo, es una gran pregunta, también, porque, de hecho, es un experimento, que hice con el internet, pensando en cómo percibir, primero, tiene que ver, con tu percepción, por supuesto, y desde tu percepción, empiezas a expandirte, hacia afuera, a través de lo que se llama, aura, que es un cuerpo espiritual, el aura, es aquello que nos rodea, que es invisible, como bien sabes, en Mundo Yogi, yo hice una miltena, hice mil días, de transmisión, por Facebook, en vivo, una de las razones, fue, contribuir, ayudar, en la pandemia, sanar, pero también, aprender y experimentar, acerca de la frecuencia, vibración y energía, y cómo se traspasaba, esto en las pantallas, entonces, efectivamente, una vez que tú, te entrenas en tu percepción, luego puedes, experimentar, lo que está pasando, alrededor tuyo, y no sólo, en estos, cinco metros cuadrados, 20 metros cuadrados, sino que, en todo el mundo. Claro, excelente, mi querido Ítalo, regresemos al tema, de tu, carrera, y tu camino, como emprendedor, todavía no digital, sino emprendedor, cómo entras, y cómo empiezas, en el mundo, de los eventos en vivo, cuéntanos la historia, cómo fue que metiste a esa industria, y que lo hiciste también, y yo te he visto solamente en video, nunca te he visto físicamente, en un evento, pero los videos, que yo he visto, honestamente, eres fuego, brillas de forma impresionante, cómo empezaste, en este mundo, lo primero que hice, fue hacer cumpleaños de niños, entonces estaba, siempre me gustó, siempre me han gustado mucho, los niños, y empecé a tener cumpleaños de niños, iba con mi hermano, y el primer cumpleaños de niños, de mi hermano, no le gustó, entonces no fue, no fue nunca más, porque los niños son, tienen una energía impresionante, entonces hacía cumpleaños de niños, y estuve, me recuerdo, Alex hacía, puntetudo, 20 cumpleaños de niños, en un mes, donde cobraba 50 dólares, por ejemplo, y después me di cuenta, que me gustaba tanto, pero que quedaba cansado, empecé a hacer, en vez de 20, empecé a hacer 10, pero cobré más caro, después empecé a hacer 5, cobré más caro, hasta que ya, era el top de los cumpleaños de niños, en la ciudad en la que estoy, en la región en la que estoy, y así, empecé, a hacer eventos, hasta que llegué a un resort, que es uno de los mejores de Chile, a mis 17 años, que se llama Rosa Agustina Resort, y ahí empezamos con el dueño, él tenía una piscina, vendía onces, tenía solo una piscina a su casa, y nosotros animábamos a la gente, y estábamos ahí con mi hermano, un par de personas, y Rosa Agustina empezó a crecer, hoy día es impresionante, es lo mejor que hay en Chile, tiene un resort a orilla de playa, estilo Cancún, en Chile, tiene otro en otra ciudad, entonces crecí junto a Rosa Agustina, y ese crecimiento de Rosa Agustina, implicó crecer en eventos, porque aquí llegaban, todas las empresas de Chile, y todas las empresas de Chile, querían hacer cosas, con el equipo de animación, que yo era parte del equipo de animación, con mi hermano, estábamos a cargo de ese equipo, entonces, así fue, como fui haciendo eventos, y me fui haciendo conocido. Pero en los eventos, tú formabas parte del evento, en el escenario, es decir, estabas front stage, ¿estabas en el escenario todo el tiempo, o estabas más bien detrás de cámaras? La primera etapa era en el stage, aquí en el escenario, en donde era el animador, era el que conducía, era el que así creaba la energía del evento, y después llegaban los artistas, y tomaban esa energía, y pum, la explotaban. Y después, me di cuenta que me gustaba mucho, el detrás de cámara, entonces empecé a crecer mi empresa, a comprar equipos de audio, de iluminación, de cámaras, de pantalla, y empecé a organizar todos detrás de cámaras, y empezamos a hacer espectáculos, espectáculos estilo Broadway, y esos espectáculos, yo los dirigía detrás de cámara, entonces, de ahí me empecé a meter a los eventos corporativos, y siempre detrás de cámara. Hay algunos clientes que saben que animo, y ellos no me dejan estar detrás de cámara, y me dicen, no, yo creo que tú animes, entonces tengo que animar yo. Claro, y eso es muy interesante, Italo, porque, repito, mucha gente que nos escucha, son ellos los que aparecen en los webinars, ellos los que son la imagen, o la cara, de la marca que están representando, de su tribu digital. Como sabes, Italo, en mi negocio en inglés, yo estoy detrás de cámaras al 100%, son marcas diferentes, seudónimos que utilizamos, marcas, y tengo un equipo que lo hace, y yo no tengo que estar enfrente de la cámara, haciendo webinars, y evidentemente que eso me da mucho más calidad de vida, porque es un negocio, es realmente un negocio, en donde yo lo opero, bueno, de hecho no lo opero, mi equipo lo opera, pero yo lo veo desde afuera, y me salgo del proceso, sin embargo, tú empezaste en un negocio, en donde tú eras parte, y no solamente parte, sino parte fundamental, e importante, eras un cuello de botella, en el proceso, negocio, y de repente te sacas del cuello de botella, te pasas atrás de las cámaras, pero cómo encontrar en un negocio, si eres un coach, y te gusta también enseñar, y te gusta estar en el escenario, y te gusta hacerlo, pero sabes que tú eres un freno de mano, para que tu negocio crezca, cómo hacerle, para, te pasas atrás de cámaras, pero dejas de hacer lo que te gusta, o sigues haciendo lo que te gusta, aunque sabes que eres un freno, para el proceso de negocio, cómo encontrar ese balance. Entonces, una vez una clienta me dijo, Ítalo, pareces circo de pobres. Cuando esa clienta me dijo eso, yo empecé a entender lo que estaba pasando. Era una clienta de harto tiempo, y de harta confianza. Ahí, en ese evento, me acuerdo, estaba haciendo, porque me gusta, en verdad, no lo hacía por, por, por dinero, porque me ponía a bailar con la gente, animar a la gente, me metía entre medio la gente, saltaba, organizaba, levantaba cables, que hacía de todo. Ahí me di cuenta que tenía que empezar a crear un sistema, crear una estructura, tener una plataforma, tener algo que sustentara lo que yo estaba haciendo. Entonces, me senté, y empecé a desarrollar estructuras, empecé a crear sistemas, que luego replicaron mis equipos de trabajo, y ahí fue cuando se expandió mi empresa, cuando realmente me tomé el tiempo, de pensar en cómo crear un sistema que se pudiera replicar, sin perder la calidad, sobre todo en los eventos. Y decirte que, aquí en Rosa Agustina, en Olmue, ahora de hecho estoy en Rosa Agustina, el estudio lo tengo acá, hemos entrenado a 17 generaciones de animadores, más de 300 animadores. Entonces, hoy día ya ese animador que todos querían, que eran los que pedían, en este caso a mí, ya tengo a 17 generaciones que animan igual o mejor que yo. Por lo tanto, ya la necesidad esa de animación, de que Elita lo estuviera animando, ya los clientes no me la empezaron a pedir. Por lo tanto, pude empezar a organizar cosas. El aprendizaje aquí, para poder estar cómodo frente a la cámara, en el caso que seas coach o terapeuta, lo que sea, es crear un buen sistema, un buen sistema, digo, que esté detrás de cámara. ¿Qué es lo que tú conoces del mundo yogui, Alex? Yo llevo tres años armando un sistema que me dé la comodidad de poder estar conversando aquí contigo, tranquilo, para poder dar lo mejor de mí. Claro, totalmente. Y las dos respuestas, y los dos puntos importantes, Cita, lo que nos da son de mucho valor. Primero que nada, para salirte del cuello de botella de tu negocio, necesitas, número uno, dice Ítalo, sistemas, procesos, sistemas. Y muchas veces, crear los sistemas van en contra de nuestra naturaleza emprendedora. Somos creativos. De hecho, rompemos sistemas, no construimos sistemas. Los emprendedores nos pagan por romper lo que funciona muchas veces, porque de ese romper viene crecimiento, etcétera. Sin embargo, ya que rompiste, ya que innovaste, ya que creaste, ya que tienes una idea buena con un producto gancho que funciona, con un curso digital que a la gente le gustó. Ahora, tienes forzosamente que pasar a la otra habilidad, que si no la tienes, tienes que desarrollarla, o rodearte de una persona, socio, etcétera, que la tenga. Que es sistematizar todo para que el negocio no depende de ti. Y la otra lección, adelante, Ítalo, ¿ibas a decir algo? Que aquí está la principal confusión de los emprendedores digitales, Alex, porque ellos creen que pueden hacer todo, pero en verdad no pueden hacer todo. Y cuando se dan cuenta de que no pueden hacer todo, empieza la presión que genera estrés y dejan botado esto. Entonces, lo primero es tener paciencia y salirse de esa confusión, porque los sistemas no son de un día para otro, a menos que tengas el dinero para invertirlo. Los sistemas son un proceso que se va construyendo con la experimentación de los mismos procesos. Claro, totalmente. Justamente a finales de mes voy a impartir una clase, Ítalo, y de lo más importante que voy a hablar es de los pasos invisibles que me han ayudado a que mi negocio digital sea exitoso. Y los pasos invisibles son lo que la gente no ve, que son los sistemas, los procesos de venta, los procesos de correos electrónicos automatizados, todos los sistemas invisibles, que es justamente de lo que estamos hablando en este momento. Ítalo era animador, bueno, es animador muchas veces, tiene eventos en vivo, tiene una habilidad, un carisma, brilla, impresionante, sin embargo, entendió que tenía que construir sistemas. Y la segunda lección que nos da Ítalo es, además de los sistemas, buscó personas que fueran igual o mejor que él en la parte de animación. Entonces, si tú eres un coach, créeme que no eres el único coach sobre la faz de la tierra, te lo garantizo. Yo sé que tienes mucha experiencia en coach de yoga, de meditación, de cocina, de cómo tocar el piano, de cómo tocar la batería. No eres el mejor, te lo garantizo. No eres el mejor. Entonces, ¿quién puede ser o igual o mejor que tú, que pueda ser coach de tu tribu digital? Que pueda extender tu impacto. Y como sabes tú, mejor que nadie, mi querido Ítalo, los dos principales valores de tribu digital son impacto y calidad de vida. Me encanta. Y de lo que estamos hablando, Ítalo y yo, es justamente de, si tú creas sistemas, y además te rodeas de gente que pueda impartir tu mensaje, que no seas tú la única persona que lo imparta, eso te va a dar, número uno, mayor calidad de vida. Y obviamente, número dos, impacto, porque Ítalo, por ejemplo, que es coach certificado de tribu digital, tú formaste Ítalo, y lo vamos a hablar más adelante, el grupo selecto, ayudaste a personas a que impartieran las técnicas de tribu digital. Tuvieron muchísimo éxito. No lo hice yo, lo hiciste tú, lo hiciste de forma impresionante, y muchísima gente ha tenido mucho éxito. Y obviamente eso se llama apalancamiento, apalancamiento. Entonces, dos lecciones, mi tribu, número uno, sistemas. Número dos, busca a personas que puedan ayudarte a impartir tu mensaje. No eres la única persona, no eres la única, créeme. Alguna vez, un ejemplo que escuché, representando esto, Ítalo, fueron dos shows de Las Vegas. Uno es, por ejemplo, un show de Britney Spears, o un show de Celine Dion, un show de esas personas que ellos son los que están ahí cantando, comparado con, había otro show que no, creo que ya no está, pero se llamaba Blumen, que eran hombres azules pintados de azul, no sé si lo... Increíble, lo vi, lo vi. Y Blumen. Y de hecho, debo decirte que me subí al escenario con ellos. Excelente, pero yo te pregunto, tú que te subiste al escenario con ellos, dime los nombres de los Blumens que estaban ahí. No, no tengo idea. No tengo idea. Exactamente, exactamente. En cambio, si te hubieras subido con Taylor Swift al escenario, sabrías con quién te subiste, no sabes quiénes son. Y no sabes tampoco quién, tal vez lo sepas porque estudiaste del movimiento, quién lo hizo, quién es el dueño, no lo sabemos, es un, son sistemas, son sistemas, es un sistema, es un modelo de lo que estamos hablando justamente de Blumen, que podrían ser, si están en Chile o en Australia, pueden ser personas diferentes, siempre y cuando se pinten de azul y ya, en cambio de que Taylor Swift tenga que ir hasta Colombia, o tenga que ir hasta Chile, o Argentina, o a Ecuador, o a Australia, y eso le quita calidad de vida. Obviamente es muy exitosa, pero hay que sacrificar calidad de vida. Disculpa, me estaba en el escenario, estábamos en Universal Studio en Florida, entrando al show con mi esposa y mi hermano, no me acuerdo quién más, y se acerca el productor y me dice, ¿quieres participar del show con ellos en el escenario? Y yo lo quedé mirando y dije, bueno, sí quiero. Entonces, me hicieron participar de un momento del show, y tenía que pasar por tubos, por abajo del escenario, todo, todo maravilloso, pero, así como tú dices, el mundo artístico, Alex, es un mundo que tenemos que observar mucho como emprendedores, porque en el mundo artístico, se producen muchas energías, que tú tienes que aprender también a administrar como coach, frente a una cámara, o frente a un webinar, o a un lanzamiento, lo que quieran hacer, esa energía artística es súper importante aprenderle, de hecho, es una de las cosas principales que yo te enseñé a ti, cuando empezamos a utilizar la tecnología, cómo ser un buen artista, con un alto nivel de tecnología como el que tú tienes, porque no cualquier persona puede manejar el nivel de tecnología que tú tienes, ¿se entiende? Claro, totalmente, pero creo que ahí son dos habilidades artísticas muy diferentes, y cada quien tendrá que tomar la decisión a cuál darle más importancia, tú pintas cuadros, eres el único que sabe pintar tus cuadros, tú los firmas personalmente, y tienes cierto alcance, y ese es tu arte. Habilidad 2, hay una persona, y no recuerdo en este momento el nombre, un artista, que es el artista que más cuadros se han vendido con su firma, y de hecho, en algún momento de la historia, creo que era entre el 10 y el 15% de todas las obras de arte que se vendían a nivel mundial, eran de él, imagínate, más del 10% de las obras de arte eran de él, pero no las hacía él, él las firmaba, tenía obviamente una operación impresionante de, creó un sistema, y creó una forma de que fueran únicos los cuadros, y él llegaba y firmaba, y era una maquinaria, y ese fue su mayor arte, su mayor arte, su creatividad, estuvo en crear el sistema, pero no es para todo mundo, entonces aquí tú, mi querida tribu digital, tendrás que decidir, esta habilidad artística que todos queremos plasmar con nuestra zona de influencia, o la enfocas en tú ser el artista, y tú ser el que tiene que estar en cada webinar, el que tiene que estar en el escenario, el que tiene que estar viviendo, y presente en cada momento, o, das un paso atrás, y eres el artista, que creas una máquina, que crea obras de arte, y eso, no hay una respuesta, cada quien tendrá que tomar la decisión, yo personalmente he tomado la decisión, y tú lo has presenciado, Ítalo, de que al principio, antes en tribu digital aparecía en vivo, todos los, bueno, no todos los días, pero muchísimo, y era yo parte importante del proceso, y actualmente estoy, la mayor parte del tiempo detrás de cámaras, creando el sistema, ¿por qué? Porque justamente, eso conecta con lo que hablábamos de, apagar el ego, lo más que se pueda, en donde no eres importante tú, es importante el movimiento, la tribu, la misión, ayudar, contribuir, hazte a un lado, hazte a un lado, no seas un freno de mano en tu tribu digital, y permite que otras personas, ayuden, y puedan exponencializar, a través de su zona de influencia, tu misión, pero repito, es una decisión que cada quien, tendrá que tomar, y yo te felicito, que tú lo tomaste así, Ítalo, y te pasaste a la parte de atrás, detrás de cámaras, la segunda pregunta, enfocada a los eventos en vivo, que has hecho muchísimos, es la siguiente, ¿qué podemos aprender, las personas que nunca hemos hecho, eventos en vivo, eventos físicos, ¿qué podemos aprender, de esa industria, para incorporar esas lecciones, al mundo digital, a los eventos digitales, ¿qué no hacemos, en los eventos digitales, que si se hacen, en eventos físicos, que podríamos aprender? Lo primero, es la tecnología, pero lo segundo, que lo aplico mucho, en mis eventos, le llamo embudo energético, el embudo energético, es un concepto, que creé en función, del modelo Disney, el modelo Disney, funciona siempre, bajo el concepto, de alta estimulación, es decir, ingresas a un espacio, físico, en Disney, y todo el tiempo, estás estimulado, en este caso, para comprar, compra, compra, te pasan la pulserita, y le pasan la pulserita, a tu hijo, y tu hijo es libre, y después tienes que pagar la cuenta, en los eventos físicos, el embudo energético, se trata de, distribuir bien, los espacios, para que la energía, fluya bien, hacia un momento específico, que tú quieras crear, dicho esto, ¿cómo llevamos el embudo energético, al mundo digital? El embudo energético, en el mundo digital, es interno, es individual, es crear, en vez de un embudo de venta, que está, perfectamente, enfocado, para generar la venta, un embudo energético, para que cuando se genere, el impulso de la venta, tu energía no sea baja, y sea todo lo contrario, sea alta, y llegue a ese pic, en donde podamos, utilizar energía, esa energía, digo, para vender más. Claro, y es una gran lección, porque muchas veces, no aprovechamos, o no conocemos, el cómo hacer técnicamente, obviamente, tu mensaje es importante, y en Tribu Digital, como sabes, si te lo enseñamos, la historia de transformación, el producto gancho, la secuencia de ventas, eso es, obviamente, la columna vertebral de un mensaje, pero se puede amplificar, se puede amplificar, un mensaje, que de por sí, está correctamente bien hecho, con, elementos tecnológicos, un ejemplo muy concreto, y ya hemos hablado anteriormente, en el podcast, de este ejemplo, es Pixar, cuando empezó Pixar, evidentemente que, si tú comparas las películas, de Disney, a ti que te gusta Disney, mi querido Ítalo, comparas las de antes de Pixar, y después de Pixar, evidentemente que, los pinceles digitales, que trajo Pixar, al mundo de animación, fueron impresionantes, y amplifican la percepción, y la estimulación, como tú dices, que es la alta estimulación, a través de mejores pinceles, mejor tecnología, etcétera, pero la historia, es lo más importante, sin embargo, eh, son las dos, las dos cosas, entonces, yo te invito mi tribu, a volverte un experto, en tecnología, yo durante muchísimo tiempo, y te consta, mi querido Ítalo, defendí la idea, de que estamos en el mundo, en el negocio de la psicología, no de la tecnología, sin embargo, la tecnología, amplifica la psicología, repito, la tecnología, viene utilizada, amplifica tu mensaje, amplifica la psicología, y en los eventos físicos, es lo mismo Alex, porque, el audio, se llama amplificación, por lo tanto, cuando hablas por micrófono, en el escenario, tu sonido, se amplifica, por los parlantes, para que llegue, a miles de personas, por lo tanto, es exactamente, lo mismo, lo que estás mencionando, claro, algo que yo aprendí de ti, Ítalo, a nivel técnico, que me ha ayudado muchísimo, incluso en este podcast, en ese momento, que estamos hablando tú y yo, tú, un día me dijiste una frase, muy importante, cuando empecé a utilizar, por primera vez, el retorno, que es esto, mi querida tribu, para escucharme a mí mismo, tú ves, mi tribu, ahí lo tiene Ítalo, también lo ves en la pantalla, y lo ves en los artistas, y las personas, que están en el escenario, y se escuchan a sí mismos, es raro al principio, escucharte hablar, sin embargo, Ítalo me dijo algo muy importante, y me dijo, Alex, por primera vez, a partir del día de hoy, vas a formar parte, de tu audiencia, repito, a partir del día de hoy, ya no vas a ser solamente, el artista, vas a formar parte, de tu audiencia, y eso, te hace tener, una conexión emocional, muy sutil, pero muy importante, en que al mismo tiempo, que estás hablando, estás percibiendo, en tiempo real, como te están percibiendo, repito, estás percibiendo, en tiempo real, como te están percibiendo, porque eres parte, de tu audiencia, es solamente un ejemplo, de cómo a través, del uso de la tecnología, puedes mejorar, la conexión emocional, y transmitir, de una mejor forma, tu mensaje, ahora, mi querido Ítalo, vamos a darle vuelta, otra vez, 180 grados, dice mucho valor, en este tema, de tus eventos en vivo, otro de tus negocios, ha sido el negocio, de los gimnasios, me interesa muchísimo, muchísimo, que nos des lecciones, que nos des lecciones, de esa industria, que evidentemente, no debe ser fácil, tener gimnasios, pero, para un emprendedor digital, qué lecciones, tomas, o puedes enseñar, de tus negocios, de gimnasios, y cómo las podemos incorporar, en el mundo digital, hay una, que es súper importante, que tiene que ver, con la venta, de las membresías, los gimnasios, son membresías, y, en definitiva, tiene que ver, con, entender, que si creas, una membresía, la puedes vender, a miles, y miles, y miles, y miles, y millones, y millones, de personas, pero, el punto es este, cuando vendas, la membresía, tienes que encargarte, que no suceda, que dejen, la membresía, votada, porque, en el mundo digital, si eso sucede, entonces, en el largo plazo, tu negocio, se va a caer, en los gimnasios, no pasa eso, compran la membresía, vienen tres veces al gimnasio, en un año, y después vuelven, el próximo año, comprarla de nuevo, pero, en el mundo digital, si eso pasa, perdiste tu negocio, en el largo plazo, tienes que generar, fidelidad, con el cliente, en tu membresía, por lo tanto, el aprendizaje, aquí está, cómo se genera, fidelidad, en los gimnasios, se genera, a través del profesor, el profesor, de clases, de airbox, de baile, de pilates, o, el personal trainer, en las máquinas, a través de esos profesores, se genera, la verdadera fidelidad, en el gimnasio, más la infraestructura, que tú tengas, en mi caso Alex, es mi padre, el que creó los gimnasios, mi papá lleva, más de 30 años, en el mismo espacio, del gimnasio, y además, mi padre, es maestro de Kung Fu, entonces, al tener una escuela, de Kung Fu, y un gimnasio, era una mezcla perfecta, porque, los estudiantes, con el Kung Fu, siempre, estaban teniendo, contenido nuevo, en cambio, en el gimnasio, siempre era un poco, más transversal, la clave, del aprendizaje, aquí, para la tribu, es que, una membresía, siempre, debe tener, aprendizaje, o, contenido nuevo, porque si no, vas a perder, a ese cliente, claro, y además, del contenido nuevo, lo que estás diciendo, creo que es esencial, y muy pocas personas, que venden, membresías digitales, lo utilizan, que es, el contacto, con un humano, y tú, nos estás diciendo, que, el contacto, con el profesor, el papel, que juega el profesor, que es el contacto, de humano a humano, en la, en el gimnasio, es lo que realmente, está diciendo, Ítalo, crea fidelidad, en términos de negocios digitales, no le llamamos fidelidad, le llamamos retención, retención, es la palabra más importante, en membresías, como sabes, Ítalo, más del 75% de mi ingreso, viene de membresías digitales, en mi negocio en inglés, eso lo aprendí, de un mentor, que me dijo, alguna vez, Alex, te cuesta el mismo trabajo, convencer a una persona, que te pague una vez, a que te pague una membresía, que te va a pagar de forma automatizada, cada mes, te cuesta el mismo trabajo, es el mismo esfuerzo de persuasión, no hay que hacer nada, extra, nada adicional, porque el primer mes, van a pagar, por ejemplo, 97 dólares, sin embargo, el segundo también, tercero también, no es que cada mes, tengas que estar convenciéndolos, otra vez, de que saquen la tarjeta, es automatizado, entonces, lección número uno, está diciendo Ítalo, la lección más importante, de gimnasios, y cómo lo podemos aprender, en el mundo digital, no son sistemas, no está hablando de, cómo hacer la contabilidad, correctamente, está hablando de, un modelo de negocio, que es, la recurrencia, es vender una vez, pero la gente, mes a mes, te va a estar pagando, de forma automatizada, y eso te da, estabilidad emocional, eso te permite, predecir, cuánto va a ser tu ingreso, dentro de, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, etcétera, y eso, evidentemente, es una gran lección, mi querido Ítalo, ahora, tú en Mundo Yogi, ya tienes, alguna membresía digital, o todavía no, precisamente eso te iba a decir, porque, cuando, lo primero que hice en Mundo Yogi, fue, un curso, bajo el modelo de tribu digital, que se llamaba, Detox Super Health, que ahí estuve detrás de cámaras, ese curso, lo, impartió mi hermano, con su esposa, y yo estaba viendo, todos los sistemas, probando el audio, las cámaras, donde iba a subir el curso, las plataformas, y después de eso, hice la membresía de Mundo Yogi, que hoy día se llama Fénix, para renacer desde el interior, y la hice, desde el año 2020, y, muy importante, siempre hice clases, en vivo, como tú enseñas, tres veces a la semana, pero siempre, con estudiantes, partí mi membresía, con estudiantes, porque eso, además, me generaba a mí, el impulso, de mantenerme, pero siempre pensando, en la estrategia, que se enseña, en Tribu Digital, que es, ocupa el tiempo en vivo, haz, el video en vivo, y déjalo como uno, activo para siempre, hoy día tenemos, 450 clases disponibles, de yoga, fitness, y meditación, ya no estoy haciendo, clases en vivo, pero, de hecho, hoy tomé la decisión, de volver a hacer clases en vivo, pero tres veces al mes, como clases de actualizaciones, entonces, si tenemos membresía, y es súper importante la membresía, porque es la parte práctica, de lo que sucede en los cursos, o sea, tú puedes tomar un curso, pero eso es teoría, eso es intelecto, como te decía, pero la membresía, es práctico, es físico, es percepción, en yoga y en meditación, estamos entrenando todo el tiempo, la percepción, entonces, la mezcla es súper buena, entre los cursos, y la práctica, y aparte, el corazón de las membresías, la intención, o la razón, por la cual, son tan importantes, y deben de ser importantes, y deben de ser, no solamente importantes, sino el centro, de cualquier negocio digital, es la siguiente, es la única forma, de verdaderamente, crear una tribu digital, repito, es la única forma, a través de las membresías, de crear realmente, una forma digital, porque, alguien que te sigue, y de vez en cuando, le pone like a tus posts, en Instagram, y en las redes sociales, está bien, y es parte de tu tribu digital, alguien que está comprometido, y que está pagando, por un servicio, que tú le estás dando, y una transacción de valor, es una relación, más formal, en donde, tú estás comprometido, a darles valor, ellos están aprendiendo de ti, y vas creando, tu tribu digital, pero esa membresía, esa tribu digital, no va, no se va reconstruyendo, cada mes, a ver a quién, le puedes vender, tu curso digital, es una tribu, que estás creciendo, a través de la fidelidad, como decía Ítalo, de la retención, estás asegurándote, que les des demasiado valor, para que se queden, como parte de tu tribu digital, y eso hace, que tu negocio, realmente, empiece a crecer, por un lado, pero, segundo, lo más importante, es que es el único camino, y la única forma, de realmente crear, número uno, tu tribu digital, y número dos, tu legado digital, porque tienes una audiencia, totalmente involucrada, contigo, alguno, de mis mentores, creo que fue Dan Kennedy, el que dijo, que las personas, en una membresía, llegan por la información, pero se quedan, por la comunidad, repito, en una membresía, la gente, inicia, pensando, que lo que quiere, es conocimiento, información, un curso, un paso a paso, etcétera, pero se quedan, por la comunidad, que es lo que nos decía Ítalo, por el profesor, por el coach, por las personas, los humanos, que están conociendo. De hecho, permíteme decirte algo, la membresía, en el mundo digital, además, te permite, tener, un costo de cliente, casi, casi cero, porque, en definitiva, llega el cliente, mantiene la membresía, y después, puedes vender cualquier cosa, en mi caso personal, en Mundo Yogi, del 100% que está en la membresía, el 99% ha comprado los cursos, y viceversa, del 99% que hizo cursos, el, perdón, del 100% que hizo cursos, el 99% compra la membresía, entonces, y aquí viene la renovación, la renovación de la membresía, es un 90% en el caso de Mundo Yogi, entonces, ya con esos datos, ahora viene el proceso de escalar el negocio, y es lo que les recomiendo a la tribu digital, primero, experimenten, el proceso que están armando, hagan su webinar, no se den por vencido nunca, ve y trata de tener clientes, y entrégate al máximo a esos clientes, para tener resultados reales, que es lo que está pasando hoy día, en el mundo digital, hay mucho humo, Alex, hay mucha gente, que dice algo, pero que no es consecuente, con lo que está enseñando, y eso, está generando una desconfianza, hacia quienes lo estamos haciendo realmente bien, entonces, hazlo ético, leal, y honesto contigo mismo, consigue clientes, 5, 10, quédate con esos 10, que obtengan un resultado, y empieza a escalar, poco a poco, paso a paso, y de forma más sustentable, estoy al 10,000% de acuerdo, mi querido Ítalo, en donde si tienes una audiencia, que es una membresía de gente, que está pagando, pues tienes un compromiso, con aunque sean como dice Ítalo, 10 personas, 5 personas, 15 personas, pero, es un compromiso, y eso te obliga, a poco a poco, construir junto con ellos, más las personas que van, llegando a tu membresía nueva, a tu tribu digital, junto con ellos, ir creando de forma sustentable, y de forma ética, como dice Ítalo, tu tribu digital, ahora, mi querido Ítalo, vamos a pasar, del mundo físico, al mundo digital, vamos, vamos, platícanos, cómo empiezas tú, en el mundo digital, cómo das el salto, del mundo de allá afuera, al mundo de los pixeles, y las pantallas, el mundo digital, cómo das el salto, a ese mundo, esto no lo he contado nunca, pero, yo vengo de una familia, de artistas, mi madre es cantante, mi hermano es bailarín, mi otro hermano, es actor, mi hermana es cantante, han ganado festivales, todos cantan, todos tienen dote artístico, menos yo, recién ahora que estoy tocando saxo, y aprendiendo batería, pero yo soy el que les ponía el dinero ahí en su bolsillo, entonces, dicho eso, siempre de niño, tuve el sueño de estar en la televisión, siempre tuve el sueño de llegar a un programa, de animar, o de ir a un reality show, fui a casting, curiosamente, mi esposa, que llevo con ella 13 años, viene del mundo de la televisión, pero en un momento, Alex, después de este sueño, me di cuenta que eso estaba relacionado con el ego, y lo dejé, entonces, llegó esto del mundo digital, y hoy día tengo mi propio set de televisión, entonces, el sueño se cumplió de otra forma, y con otro propósito, por lo tanto, llego al mundo digital, desde la base de este sueño, y también desde, el aprendizaje con la tecnología, a través de los eventos físicos, porque manejo mucha tecnología, en los eventos físicos, y para llegar a un punto importante de calidad, en los eventos físicos, es importante manejar la tecnología, para poder saber qué decirle, qué tienen que hacer los técnicos, entonces, dicho eso, hace siete años, estaba meditando un día, y se me entregó la misión, de neutralizar una técnica, que se llama Kundalini Yoga, y lo que hago en el mundo yogui, es neutralizar una tecnología, que es como el celular, Kundalini Yoga, es una técnica muy poderosa, para elevar la conciencia, en Hatha Yoga, en diez años, se le elevan la conciencia, en Kundalini Yoga, sucede en un año, por lo tanto, esta tecnología, hoy día en el mundo, estaba siendo, muy observada, desde los dogmas, desde, espacios religiosos, por lo tanto, se me pone la misión, de neutralizar la tecnología, y qué es lo que estoy haciendo, pasé por cuatro años, de conversaciones con maestros, invité a cuatro personas, al negocio, finalmente, hoy estoy solito, y, sigo adelante, hace tres años empecé, cuando conocí tu curso, del 2019, hice tu curso, y empecé a tomar acción, de una, con lo que tenía, con un celular, partí con un monitor, un celular, haciendo súper, cosas súper simples, hoy día, mi estudio tiene, casi 60 focos de luces, tiene cuatro cámaras, tiene, nueve monitores, una mesa de sonido, que cuesta 15 mil dólares, entonces, pero ha sido un proceso, y un proceso de, de un paso a paso. Ahora, evidentemente, que llegas tú al mundo digital, Ítalo, con, una ventaja, que es, dominas la tecnología, conoces muy bien, yo te he llamado siempre, el yogui tecnológico, como sabes, porque, eres una persona, que domina, es impresionante, el conocimiento, que tienes a nivel, hardware, software, todo, domina la tecnología, llegas con esa ventaja, sin embargo, ¿cuál fue tu, mayor obstáculo? porque no solamente es la tecnología, de hecho, cuando me conociste a Tribu Digital, casi no usábamos tecnología, y aún así vendíamos millones de dólares, entonces, no era por la tecnología, era por secuencia de ventas, cómo vender correctamente, cómo, todo lo demás, en todo lo demás, que no era tu fuerte, ¿cuáles fueron tus mayores obstáculos, o cuáles han sido tus mayores obstáculos, en el mundo digital, y de estos obstáculos, ¿cuáles han sido tus mayores lecciones, o aprendizajes? Te voy a ser 100% honesto, Alex, nunca he sentido, que tengo un obstáculo, simplemente siento, que tengo un desafío, que tengo que superarlo, y he buscado las herramientas, para superar el desafío, por ejemplo, proyecté Mundo Yogi, para el mundo digital, hace 7 años atrás, lo escribí, hice un powerpoint, puse todo lo que quería que sucediera, y después de 4 años, apareciste tú con un video, en donde conecté, compré, y me di cuenta que podía empezar a crear ese proceso, después me di cuenta que, yo siempre, mi visión no fue crear un curso, fue crear un negocio, de largo plazo, por lo tanto me di cuenta que necesitaba otras cosas, y empecé a estudiar, y apareció la pandemia, y en pandemia tomé una decisión, o, genero dinero, o me encierro, y me pongo a estudiar, tomé la decisión de encerrarme, y de ponerme a estudiar, y créeme Alex, que he estudiado, todo acerca del marketing digital, y créeme, que soy muy estudioso, por lo tanto, el principal obstáculo que tuve fue este, no fue a nivel digital, fue a nivel espiritual, y como te dije que, se me entregó la misión de, neutralizar una tecnología en el mundo, el principal obstáculo que tuve, tiene que ver con el espacio invisible, y con movilizar la fuerza interior, hacia el espacio invisible, en donde está todo, pero a la vez no hay nada, y en ese momento que llegué a ese nivel de conciencia, mi energía se absorbía, se absorbía, se absorbía, y yo me levantaba lleno, cansado, cansado, tenía que ponerme a estudiar, tenía que hacer sistema, tenía que subir los cursos, contratar cosas, tenía que generar dinero para Mundo Yogi, para que la empresa pudiese sustentarse, pero finalmente logré superar ese nivel, y aquí estoy, sigo adelante. Excelente Ítalo, pero algo que me llamó mucho la atención, justamente del documento que me mandaste el día de ayer, es, decías que cuando empezaste en el mundo digital, no lo querías hacer desde la energía del dinero, no querías empujar a que las cosas sucedieran, como lo hiciste en tus otros negocios, casi casi cambiaste de identidad, y casi casi cambiaste de frecuencia, de forma, como en vez de empujar, dejabas que vinieran las cosas, y dejabas fluir, y yo te quiero preguntar, número uno, por qué fue, y segundo, si eso te ha dado resultados, o hace también falta la otra parte más pragmática, más aterrizada, más práctica, porque en la realidad tienes que comprar tráfico, tienes que medir tus números, tienes que persuadir a la gente, hacer un webinar, cerrar con escasez y con técnicas de venta, hay otros elementos más aterrizados, que son los que generan, como decíamos al principio, resultados, entonces, uno, por qué tomas esa decisión de decir, ahora no voy a hacerlo desde la energía del dinero, como en mis otros negocios, y dos, te ha dado buenos resultados, o hace falta la otra parte también, aprendí, en mi meditación, el flujo de la energía del dinero, que se llama energía diagonal del dinero, cuando aprendí esto, y se lo conté a mi maestro, mi maestro me dijo, sí, me dijo, el maestro Yogi Bayan, también lo enseñaba, y aquí está lo que él enseñaba, después se lo preguntaba a otros maestros, que sabía que tenían negocios, y no me lo decían, no me contaban nada, lo que yo estaba preguntando, lo ocultaban siempre, entonces, sabía, que de alguna u otra forma, había algo más grande que yo, por lo tanto, lo que hice, fue hacer lo que tenía que hacer, poner mi energía, para movilizar, lo que tenía que movilizar, y efectivamente, sí han habido resultados, pero no a gran escala, ¿qué resultado he tenido? Hemos tenido el resultado, de no generar gastos de mi bolsillo, y más bien, Mundo Yogi se paga por sí solo, por tanto, los sistemas de Mundo Yogi, el equipo de Mundo Yogi, se ha pagado con todas las ventas que tenemos, y no he tenido que poner de mi bolsillo, ahora, Mundo Yogi, me debe harto dinero, a mí y a mi empresa en Chile, porque, algunos de los equipos y cosas, son de mi empresa de eventos, pero, ya llegará el momento, que me los pay, por lo tanto, desde esa perspectiva, es un resultado bien importante, porque eso genera un estrés, sobre todo en la tribu digital, yo sé que tuve alumnos de la tribu, un estrés, de generar un gasto, para poder hacer crecer, tu emprendimiento, y tu idea, yo no he pasado por eso, Mundo Yogi lo ha pagado siempre, y en relación a impulsar con lo que uno aprende, aquí hay dos temas súper importantes, el primero, es entender el momento adecuado de cuando tienes que poner la energía, en uno de mis cursos, que se llama Human, que es una metodología para ser feliz, siempre enseño esto, enseño la intensidad del día, hay días buenos, como hay días malos, pero eso no significa, que tiene que cambiar la intensidad, de lo que está pasando en la vida, porque la vida sigue, la intensidad, para concretar en la dimensión concreta, tiene que ver con cómo te sientes, de hecho, la creadora del secreto, dice, no hagas nada, si te sientes mal, así de simple, ándate, para que puedas sentirte bien, y empezar a hacer, las cosas que tienes que hacer, en mi caso, se trata de intensidad, si hay un día, que no te sientes bien, baja la intensidad, sobre aquel proyecto, que estás ejecutando, pero no la frenes, y si hay un día, que te sientes muy bien, eleva la intensidad, hay días en que duermo dos horas, porque realmente, me siento muy inspirado, y ocupo el tiempo de inspiración, para poder concretar, yo no tengo rollo, con los tiempos de dormir, no dormir, entonces, lo hago, no, dicho eso, Alex, el fluir, se trata de entender, la intensidad, con la que tienes que, poner tu energía, en los negocios, dicho esto, cuando, hay que, escalar el negocio, claramente, necesita, mucha intensidad, necesita, mucha fuerza, y ahí, vienen las metas, cuánto quieres vender, cuáles son los sistemas, que tienes, cuántos clientes puedes soportar, etcétera, 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 en ese proceso, estoy hoy día, en poner intensidad, para escalar el negocio, y poder crear la comunidad, que sueño, en definitiva, pero, en los otros momentos, de creación, de, de mundo yogui, de los procesos, de los sistemas, la intensidad, fue leve, en función, de, el momento adecuado, y aquí viene, la percepción, Alex, cómo percibo, cuándo es, el momento adecuado, y te lo voy a responder, de esta forma, en estos mismos, tres años, de forma, natural, sin que yo mueva, ni un solo, porcentaje, de energía, me han llegado, de los mejores estudiantes, del mundo digital, que me pagan, muchísimo dinero, para ayudarlos, dicho esto, el dinero, fluye, cuando tú pones, la energía, en aquello, que ayuda, a la humanidad, pero eso, no significa, que no tienes, que poner intensidad, claro, totalmente, y estoy entendiendo, que son, si lo representáramos, en una analogía, son dos palancas, que vas moviendo, y una es, la parte de, fluir, y de ayudar, y de contribuir, y de servir, etcétera, y es la otra, y la otra palanca, es la de aterrizar, y vender, ¿no? Entonces, lo que tú dices, Ítalo, lo que estoy percibiendo, y entendiendo, es, hay que saber, en qué etapa, jalar una palanca, y hay que saber, diferenciar, en qué otra etapa, jalar la otra palanca, porque si solamente, jalas una de ellas, si solamente, jalas la del, vamos a salvar el mundo, y la, el amor, y la compasión, y el servir, y el ayudar, y el, vamos a trascender, lo más seguro, es que no pagues las cuentas, si solamente, jalas la otra palanca, en donde tengo, que exprimir, a mi cliente, lo más que yo pueda, porque tengo que pagar, mis cuentas, lo más seguro, es que explotes, a tu base de datos, y tu negocio, no despegue, lo que está diciendo, Ítalo es, tienes dos palancas, hay que saber, en qué etapa, de tu negocio, mover cada una de ellas, mi querido Ítalo, vamos a dar el salto, si te escucho. en el grupo selecto, de Tribu Digital, y esto le va a servir, mucho a la Tribu Digital, la pregunta sería, ¿en qué momento estoy, cuando ingreso, a Tribu Digital? y la respuesta es esta, estás en el momento, de cambiar tu frecuencia, vibración y energía, y el curso Tribu Digital, es perfecto para eso, pero además, te va a ayudar, a tomar acción, por lo tanto, si tú cambias, tu frecuencia, vibración y energía, que es el momento, de ingresar a Tribu Digital, la cambias, hazlo rápido, trata de ver rápido el curso, y segundo, toma acción, y tomar acción, como tú sabes Alex, es equivocarse, y aquí viene el miedo, por lo tanto, tienes que buscar una herramienta, para superar el miedo, y la herramienta que, mejor conozco para eso, es la meditación. Y justamente aquí, me gustaría conectar, con tu fuerte, mi querido Ítalo, que es el tema espiritual, has estudiado el tema de espiritualidad, durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, en todos estos años, y años, y años, y maestros, y mentores, y líderes espirituales, y viajes a diferentes lugares, para conocer a los mejores, líderes espirituales, te quiero hacer la pregunta, y va a ser una pregunta, muy difícil tal vez, de responder, pero, ¿cuál es tu mayor lección? Una, ¿cuál es tu mayor lección, de todas las, cientos de lecciones, que has recibido? porque ha sido una búsqueda espiritual, ha sido una, encontrar esa respuesta, ¿cuál ha sido tu mayor lección, en toda esta búsqueda espiritual, que has tenido? El ego espiritual, es más fuerte, que el ego superficial, ¿a qué te refieres? Aquí, tan simple como eso Alex, el ego espiritual, puede votarte, en la vida, hay que tener, muchísimo cuidado, con los falsos gurús, con los falsos maestros, y maestras, porque, cuando tú tomas el control, de tu conciencia, también puedes tomar, el control de la conciencia, de otro, por lo tanto, tienes que ser muy ético, y leal, con tus propios valores, y entender, que la vida, se trata, de los procesos, y no de acelerar, los procesos, ese aprendizaje Alex, es el más importante, de todos los que he tenido, con todos mis maestros, no aceleres el proceso, vive el proceso, totalmente, y lo que dices, está totalmente alineado, y le va a ayudar muchísimo, a los que nos escuchan, que son, líderes, de tribu, de tribus digitales, son líderes, y yo no diría, que necesariamente, eres un líder espiritual, si me estás escuchando, en este momento, sin embargo, lo que está diciendo Ítalo, es, ese ego, es peligroso, el ego, de cuando tú te das cuenta, de que puedes influir, a las demás personas, que puedes mover vidas, y puedes mover vidas, tanto en lo positivo, y en lo negativo, pero incluso, si es en el camino positivo, puede aumentar tu ego, de forma peligrosa, entonces, lo que está diciendo Ítalo, después de tantos años, y años, y años, de estudio, con líderes espirituales, es, el ego espiritual, es el más peligroso, de todos, mi querida tribu digital, no caigas en eso, mi querido Ítalo, tienes varios programas, varios entrenamientos, una membresía, que se llama Fénix, como nos decías, alguien, si te está escuchando, en este podcast, ¿cuál sería, la mejor forma, de empezar, a entrenarse contigo, en todos los programas, que tienes, cuál sería el mejor entrenamiento, o el primer entrenamiento, que recomiendas, tomar, y por qué? He aprendido de ti, mi querido Alex, y, la membresía Fénix, que es para renacer, desde tu interior, es el mejor, primer paso, porque, ahí tienes, 450 clases disponibles, y, esto es lo importante, que, un año, vale 89 dólares, y un mes, cuesta 9 dólares, acceso, para todos, si no puedes dar, ese paso, de invertir en ti, entonces, difícilmente, vas a poder construir, un negocio, te lo digo, desde el fondo, de mi corazón, dicho esto, el sistema, que he creado, está en base, al aprendizaje, de mi gran maestro, Yogi Bayan, a mi maestro, llegaban, miles, y miles, y miles, de cartas, y sé, por mi maestro, Sirimarca, que fue su asistente personal, que él, las respondía, todas, por ejemplo, le pedían su nombre espiritual, al maestro Yogi Bayan, y él respondía la carta, y la devolvía, dos meses, tres meses, imagínate, hace 25 años atrás, he creado un sistema, en que, no podía ser, menos que mi maestro, mi maestro, siempre me, me ha dicho, tienes que ser, diez veces mejor que yo, he creado un sistema, en el que, en cada clase, que tú hagas, va a haber, una cajita de comentarios, y tú me vas a poder, preguntar lo que quieras, comentar lo que quieras, decirme lo que quieras, y esa respuesta, ese comentario, me llega, en tiempo real, a mi correo electrónico, y yo me doy el tiempo, una, o dos veces a la semana, de responder todos los comentarios, y soy yo el que los responde, no es mi equipo, por lo tanto, ese sistema, te va a ayudar mucho, a poder salir, de cualquier situación, en la que, te encuentres, en este momento de tu vida, así que, es Fénix Sales, la membresía de bienestar. ¿Y cuál es la intención de Fénix? ¿En qué ayuda a una persona, que forme parte de Fénix? Principalmente. Cambia la frecuencia, vibración, y energía de las personas, pero además, estabiliza las emociones, y llena los vacíos interiores. Principalmente, si estás sufriendo, tienes ansiedad, o tienes estrés, esto te va a ayudar. A los emprendedores digitales, que han ingresado, les ayuda a poder, equilibrar mejor, su vida familiar, con su vida de negocios, o empresarial, o emprendimiento. Porque empiezan a darse cuenta, de que la vida familiar, se desestabiliza, porque no tienen control, sobre sus emociones. Entonces, la meditación, el yoga, y el fitness, que tenemos ahí adentro, te ayuda, a estabilizar esas emociones, por tanto, a mantener control, sobre tu comportamiento compulsivo. Excelente, mi querido Ítalo. ¿En qué página, o en qué enlace, se pueden registrar a Fénix, las personas que sean interesadas? Te lo envío, porque no me lo sé de memoria, pero es, está en el, no te puedo decir, debajo del video. Está en el Instagram, sí, y está en el Instagram, de Mundo Yogi, arroba Mundo Yogi, es el Instagram, sin U, porque somos una compañía, de USA, y ahí en el link, de la biografía, está el link, para la membresía también. Excelente, entonces, arroba Mundo Yogi, Instagram, y ahí pueden darle click, al enlace, de cualquier forma, lo vamos a poner debajo, del video, si es que estás viendo esto, en YouTube. Ahora, mi querida tribu digital, si algo puedo decir de Ítalo, independientemente, de lo que vayas a aprender, a nivel intelectual, o a nivel conceptual, en sus entrenamientos, en su membresía, eso no es lo más importante. He interactuado con Ítalo, durante horas, y horas, y horas, y horas, y el simple hecho, de sentir la frecuencia de Ítalo, y es en el tema ya energético, de recibir la frecuencia de Ítalo, te hace elevar tu energía. Entonces, solamente por esa razón, no podría recomendar, más a mi querido Ítalo. Ítalo, no sabes cómo agradezco tu ayuda, el día de hoy, tu valor, el valor que diste, y sobre todo, tu tiempo. Te mando un fuertísimo abrazo, mi querido Ítalo. Muchas gracias, Álex, un saludo a la tribu, y vamos que se puede, manténganse adelante, no dejen caerse. No sabes el gusto que me da, que hayas escuchado el podcast, del día de hoy, mi nombre es Álex Berezovsky, y solamente te pido dos cosas, a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast, para que no te pierdas, ningún episodio. Mi objetivo es, ayudarte y acompañarte, en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques, lo que en Tribu Digital, le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta, y que con ese tema, puedas tú crear cursos digitales, productos digitales, para transformar la vida, de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas, y número dos, te pido que compartas, este podcast, con la mayor cantidad, de personas posible. Todas las personas, que tú consideres, que pueden transformar, el mundo también, con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame, a que ayudemos juntos, para que juntos alcancemos, la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida, de 10 millones de personas, con información digital.